Bueno, en este ejercicio vamos a linealizar un sistema, una ecuación que responde a un sistema para lo cual previamente vamos a encontrar las ecuaciones del sistema. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos este depósito, tiene un cuadrado de entrada, QE, y un cuadrado de salida, QS. El depósito tiene un área constante de valor B y el nivel de líquido en el depósito es H. La salida del depósito se hace a través de un orificio que tiene una sección A. El caudal sale libremente en función o debido a la presión del líquido que hay entre el orificio y el nivel del líquido. Lo que nos piden es que se linealice. Primero habrá que encontrar las ecuaciones y una vez encontradas linealizar el modelo que relaciona el caudal de entrada con la altura y el caudal de salida. Y después, una vez linealizado, en el apartado B, lo que nos piden es que veamos hasta qué punto el modelo lineal se responde o se aproxima correctamente al modelo real para dos valores diferentes de situación de la que hemos linealizado. En el lugar de QE es igual a un metro cúbico por segundo para 1,1 metros cúbicos por segundo y 2 metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces lo primero, como decíamos, es encontrar, en el apartado A, encontrar el modelo dinámico. Este tema de encontrar las ecuaciones del modelo del depósito realmente responde a un tema posterior dentro del temario, que sería el de modelado de sistemas físicos. Pero, puesto que no es muy complicado, lo vamos a avanzar aquí. Para eso vamos a plantear qué ecuaciones son las que ligan las variables que hay en el depósito. La primera es una ecuación que vamos a llamar una ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad aparece de una u otra manera en muchos sistemas. Por ejemplo, en un sistema térmico habría algo equivalente. Viene a decir que lo que aportamos o se queda dentro o sale. En este caso, el caudal que entra menos el caudal que sale será el caudal que se queda dentro. Y el caudal que se queda dentro será el incremento de volumen por unidad de tiempo. Es decir, la derivada del volumen por unidad de tiempo. Esta ecuación, como digo, que la podemos llamar de continuidad, pues aparece en otros tipos de sistemas, como un sistema térmico, es un ejemplo también típico, en el cual el calor que aportamos menos el caudal que se escapa, sirve para incrementar la temperatura. Bueno, la segunda ecuación es muy sencilla. Es únicamente, puesto que lo que me están pidiendo es que relacione el caudal de entrada y salida y la altura h, no el volumen, pues vamos a expresar el volumen del depósito en función de la altura. Como es un cilindro, el volumen es sencillamente el área de la base por la altura. Bueno, la tercera ecuación, que ya es particular en este caso de este tipo de sistemas, va a venir dada por el principio de Torricelli. Hay algunas leyes físicas que sí que conviene tener presentes o refrescarlas para poder modelar los sistemas físicos. En este caso, esta ecuación, o este principio, perdón, lo que nos viene a decir es que la velocidad con la que sale un líquido por un orificio depende de la raíz cuadrada de la columna del líquido que tenemos encima. Eso se verá también afectado, lógicamente, por la sección de mi tubería de salida y por características propias del tipo de fluido, su viscosidad, su densidad, el rozamiento que tenga con las paredes del orificio. Todo esto es realmente una constante que es, dentro de las constantes que hemos puesto, que hemos dado en el dato denunciado, sería esta constante 1 partido por raíz de 20. Es decir, lo que tendremos es que el caudal de salida depende de la sección del depósito por esta constante y por la raíz de 2gh. Esta expresión es la que vendría dada por el principio de Torricelli. Bueno, pues con estas tres ecuaciones, fijémonos en que hay 1, 2, caudal de entrada, caudal de salida, 3, el volumen y 4, la altura, 4 variables, 3 ecuaciones, podemos despejar entre ellas y tener al final una variable, por ejemplo, h, en función de la altura, perdón, en función del caudal de entrada, q sub e. Entonces, eliminando tanto el volumen como q sub s, el volumen y el caudal de salida entre las tres ecuaciones, tendríamos, es sencillo y es rápido, que el caudal de entrada, menos, dando valores a las constantes que teníamos aquí, pues nos queda que el caudal de entrada menos la raíz de la altura es igual a 10 por la h', la derivada de h respecto del tiempo. Esta ecuación, que recuadro, es el modelo, el modelo real, siempre teniendo en cuenta que hemos modelado con ciertas simplificaciones también, pero es un modelo que no es lineal, por lo tanto, vamos a tomarlo como un modelo real de nuestro depósito. Relaciona la altura h con el caudal de entrada. Para un caudal de entrada determinado, tendremos, integrando esta ecuación, averiguaremos cómo cambia la altura. Bueno, pues, puesto que nos dicen que esta ecuación la tenemos que linealizar en torno a un punto de equilibrio, vamos a ver ese punto de equilibrio en qué consiste. Como es un punto de equilibrio, quiere decir que las variables están en equilibrio, es decir, no varían. En este caso, lo que querrá decir es que la altura h no varía, se mantiene constante, y esto es porque el caudal que entra es igual que el caudal que sale, por lo tanto, no hay incremento de volumen, no hay incremento de altura. En ese equilibrio, el caudal de entrada y el caudal de salida son iguales. Es lo mismo que decir, por lo tanto, que en el punto de equilibrio que nos han definido en el enunciado para q sub e igual a un metro cúbico por segundo, pues el caudal de entrada en ese punto, sub cero, será igual al caudal de salida en ese punto y será igual a uno, un metro cúbico por segundo. A su vez, decimos que puesto que es un punto de equilibrio no hay variación de las variables, pues h' sub cero será cero. Y entrando con estos valores en la ecuación del modelo, tendríamos que q sub e sub cero menos la raíz de h sub cero va a ser igual a diez por h' sub cero. Como h' sub cero es cero, pues nos queda que h sub cero es igual a uno. En ese equilibrio, cuando el caudal de entrada vale uno y el caudal de salida también vale uno, una vez que está estabilizado y que todo lo que entra sale y no hay variaciones de la altura, esta altura valdrá uno. Bueno, pues ya podemos linealizar el modelo para ese punto de funcionamiento. Modelo linealizado. Bueno, pues cogemos esta expresión, que es no lineal, y aplicamos el procedimiento de linealizar. Denoveríamos respecto de q sub e y multiplicaríamos por el incremento de q sub e. Al derivar respecto de q sub e me va a quedar uno, cero y cero, pues uno por el incremento de q sub e, incremento de q sub e. Ahora, lo linealizaremos este término derivando respecto de h, me quedaría uno partido por dos raíz de h, particularizaremos para el punto de trabajo, sub cero, y multiplicaremos por el incremento de h. Y este último término de aquí, derivaríamos únicamente, depende de h prima, pues derivaríamos respecto de h prima, me quedaría diez por uno, para el punto de equilibrio, pues diez, y multiplicado por el incremento de h prima. Dando los valores a los, en esta caso la única variable que hay, h sub cero, en el punto de equilibrio, me queda que incremento de q sub e, menos uno partido por dos, incremento de h, es igual a diez, incremento de h prima. Y por lo tanto, el modelo linealizado me queda, incremento de q sub e, es igual a diez, incremento de h prima, más un medio de incremento de h. Esta ecuación, es la ecuación que se parece, a el modelo real, para el punto de trabajo definido por q sub e, igual a un metro cúbico por segundo, que equivale, o corresponde a h sub cero igual a uno. Si en lugar de ser, en este valor, hubiese sido a otra altura, dos metros cúbicos por segundo, el h sub cero tendría otro valor, y esta ecuación, aquí, a sustituir a h sub cero, por su valor, en lugar de ser uno, sería dos, tendría una ecuación del mismo aspecto, pero con diferentes valores, sería una ecuación diferente. Es decir, esta ecuación que es no lineal, se aproxima por una ecuación lineal, diferente, en cada punto que estemos considerando. Bueno, pues vamos a por el apartado D, que me dice que valoremos, hasta qué punto esta ecuación, aproxima correctamente a esta, no ya en el punto de trabajo que nos han dado, sino en otros dos puntos, que son uno cercano, otro más alejado, pero en cualquier caso, diferentes al punto de trabajo, para el cual yo he linealizado. Entonces vamos para el primer caso. Para que curso E, estaba en uno, y le incrementamos, y le hacemos que pase, a uno coma uno. Es decir, tenemos un incremento del caudal, de entrada, de uno con uno menos uno, de cero comó metros cúbicos por segundo. Bueno, pues si vamos con este valor de curso E, igual a uno coma uno, al modelo real, y averiguamos cuánto vale H, una vez que este está en equilibrio, tendríamos que, en el modelo real, entrando aquí con esos valores, tendríamos uno coma uno, menos ese valor de la H, en el equilibrio que ando buscando, igual, y como estamos en equilibrio, el 10H' sería cero. De aquí tenemos que este H sub cero, valdría uno coma uno al cuadrado, es decir, uno coma 21. Este es el valor real, que toma la H, cuando la curso E vale uno coma uno. Vamos a ver que me dice mi modelo linealizado, para curso E igual a uno. Modelo lineal. Usamos entonces esta ecuación. la ecuación linealizada. Entonces me dice que el incremento de Q sub E, que hemos dicho que vale en este caso cero coma uno, es igual, estamos en esa situación de equilibrio, la H' vale cero, me queda únicamente un medio, del incremento de H. De aquí tenemos que el incremento de H, es cero coma dos. Y por lo tanto, la H será el cero coma dos, que ha sido el incremento, más el valor que tenía antes, que era uno. Es decir, uno coma dos. Mi modelo lineal, me dice que la H vale uno coma dos. Mi modelo real, me dice que la H vale uno coma veintiuno. Este es el dato real, y este es un dato aproximado. Se aproxima bastante, hay una diferencia de una centésima. Vamos a ver en el caso siguiente, en el B2, en el cual Q sub E pasa a dos. En lugar de incrementarse una décima, se incrementa una unidad. Es decir, el incremento de Q sub E, es lo que vale ahora, menos lo que valía antes uno, igual a uno. De nuevo, de nuevo entramos al modelo real, y tendríamos, entiendo en esta ecuación, que dos menos raíz de h, puesto que estamos en un punto ya en equilibrio, esto valdrá cero, es igual a cero, y aquí tenemos que la H es igual a cuatro. Esta es la H real. En el modelo lineal, tendríamos que usamos esta ecuación, el incremento de la Q sub E, ahora vale uno, ser igual, diez incremento de H prima, H prima valdrá cero, cero, y nos queda el un medio, del incremento de H. Es decir, el incremento de H, es igual a dos. Y como la H, la que partimos, valía tres, perdón, valía uno, la H total, será la H sub cero, más el incremento de H, igual a tres. Mi modelo lineal, dice que la H vale tres, mientras que el modelo real, me está diciendo que la H vale cuatro. Hay una diferencia de una unidad. En el caso anterior, hay una diferencia de una centésima. Lo que estamos diciendo, es que cuando nos separamos mucho, de la condición, no lo pasamos de uno a uno coma uno, sino que pasamos de uno a dos, mi modelo lineal, es menos válido, que cuando nos separamos poco. Cuanto más nos separamos, de la condición, para la cual, la situación, para la cual hemos linealizado, el modelo lineal, normalmente, salvo casos de curvas, o de funciones extrañas, tiene mayor error. Bien, pues esto es todo, en este ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.